No, pero hasta aquí era el pie. No, pero hasta aquí era el pie. Vamos. 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 Camarones. Sí. Sería interesante mirar cómo empieza todo, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se lo...? Disculpen mi ignorancia. ¿Lo traen en huevecillo, la tilapia o ya en...? ¿La tilapia o...? Ajá. ¿La tilapia? La tilapia es muy chiquita. Más pequeñita como charalito. Sí. ¿Lo tienen que traer de dónde? ¿Del centro? Lo traemos de Coyuca, de Unite. Lo traemos en bolsas, con un círculo. Ya lo veremos con un círculo. En bolsas. Lo traen de mil en cada bolsas. Estamos aquí, tenemos el mojitero. Dos meses ya de ahí las apartamos. A la jaula. Que ya quedan ahí para engordar y ya crecen. De esta cala de Medioquil. Muy interesante. ¿Usted ya tiene experiencia en eso? Sí. Bastante. Muchos años ya, ¿verdad? Muchos años ya. Ya hemos cosechado varias cosechas. Y ya vamos. Estamos mucho, mucho tiempo trabajando. Ya pasamos. Ah. ¿Ustedes, es decir, ustedes trabajan solos ya? Sí, trabajamos solo nosotros. Un grupo de... ¿Viene alguien a supervisarlos? Vienen de un ecólogo que tenemos, los muchachos. Se llama Daisy. Vienen de supervisarlos, los de Cotay. Vienen también para tener pescado sin ninguna bacteria. Ok. Algo así como control de calidad, ¿verdad? Control de calidad. Y ahorita ya lo van a dar con este... Un certificado. Ajá. De la mejor cooperativa. Tenemos, por ejemplo, los requisitos que ya hemos rendido de limpieza. Ustedes le vienen a hacer examen a la cría, al agua, a nuestra tierra donde tenemos la tilapia. Y ya hemos sido el número uno que todos los requisitos hemos hecho. Para... Para tener mejor producción de tilapia que no tenga ni un virus. Muy interesante todo eso. Y este... Ya esto va directo al plato, ¿verdad? Sí, ya directo al plato que sacamos y ahí está la muestra. Bueno, al sartén y después al plato. Bueno, pues este es el esfuerzo de esta cooperativa. Porque es una cooperativa. Una cooperativa. Hicimos siete compañeros. Estas son... Vamos. Son las... Sabe grandísima, ¿no? La cosecha. Así así es, ¿qué edad tienen ellos? Esta casi 50 kilos. Estas tienen seis meses. Casi seis meses van a tener. Cinco meses. Uh-huh. Para hacer el cursivo 15. Cinco meses. Y cómo está. Queda bonita. Uh-huh. Bueno, entonces... Bien. Bien. Ya mostramos aquí al... Nuestro... Gobernador para que nos siga apoyando. Ah, ok. Ahí está. Seguramente lo va a ver. Esta es la cosecha que... Es el fruto del trabajo y el esfuerzo, ¿verdad? El esfuerzo... Conjunto. El esfuerzo del grupo de los manglares. El plan, ¿eh? Sí. Caná. Sí. Páfaro, ¿no? Sí,Indulá. ¿No se cierra cámara? El cierre de cámara. Lo vas a hacer... Espacio. Y �ek usefulmente los Euros GBP. Un muro envoy. Bueno pues nos despedimos Nos vemos para la próxima Cuídense mucho Compartan el video Estamos en el plan de los amates